...al final. No había Policía Federal. La Policía Federal se siente medio marginada en esto, porque además cada vez tiene peor imagen. Bueno, luego, Gendarmería. Mandan a Gendarmería al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Baja el delito. El 50% dice la norma. ¿Y quién hace las cuentas? Bueno, dice la Ministra... ¿Pero quién hace las cuentas? Dice la Ministra de Seguridad. ¿Pero quién hace las cuentas? ¿Quién hace las cuentas? ¿Cuántos delitos vos conocés que no son denunciados? Ah, bueno. Yo supongo que lo hacen, ¿pasa el delito de la policía? ¿Pasa el delito denunciado? Que no es fácil denunciarlo, porque, digamos, si son delitos grandes, obviamente la policía viene. Si no viene, tenés que ir, tenés que hacer, te dicen... No, pero mirá, está bien, pero mirá lo que pasa, Chiche. ¿Van a...? ¿Van a hacer las cuentas en la Argentina? No, porque bueno... ¿El INDEC te hace las cuentas? No, no, obviamente. La cuenta del INDEC son, ya vamos a hablar de eso, pero son, este, un disparate. Pero no te digo... Además del daño que hacen. Pero yo te digo, dicen, baja el delito a mano armada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde están las villas. Y crece en Recoleta, El Centro, Caballito, Flores, porque hay menos... Están más relajados los controles. O sea, los que se están chorrando... Yo te voy a explicar una cosa. Hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención. Yo fui víctima de un asalto en mi casa, sí. Están hablando de eso, Chiche, ¿no? ¿Te recuperaste de eso? Sí, te recuperaste, te recuperaste o no te recuperaste. A ver, yo asistí al juicio a parte de la banda esa, ¿sí? Hoy dos de ellos están presos. Esa es la parte que no se cuenta. No sé si me entiendes. ¿Se está preso? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Pero es una parte que no se cuenta. O sea, yo en el fondo me... A ver, yo lo destaque en su momento. Vos tenés que ver cómo son los policías que investigan esto. Los tipos que detectaron, digamos, que... Son serios. ¿Cómo? Son serios. No, no, te voy a explicar. Era pleno invierno. ¿Sabés con qué está abrigado el policía más abrigado? Con una campera de gym. Nada. ¿Sí? Es un tipo que debía estar ganando en ese entonces. Hoy debía ganar cuatro lucas, cuatro lucas y media. Esos tipos tuvieron que hacer un rastreo de ellos solo de los celulares y así y todo. Diga, hay todo un costado detrás de eso. Que tampoco se destaca. Que no los gratifican. Si vos no tenés una policía que trabaja protegida, contenta, con la guita que tiene que ganar, entonces no tenés política de seguridad. Pero lo demás son, digamos, intentos de tener una política de seguridad. Pero vos para tener una política de seguridad, tenés que tenerlo. El tipo tiene que estar bien pagos, tiene que estar protegidos. Pero, ¿sabés que cuando el tipo va a tirar... El otro día estaba hablando con el ex subjefe de la policía, Barata. Barata. Ahora es concejal, ¿no? Sí. El tipo... Frente parábico. Frente parábico. Concejal, oficialista. Entonces me cuentan que un día, lo van a asaltar en la casa, lo tenía el chorro, se había caído uno, tenía... Y le apuntó, ya le habían tirado a él. Lo tenía en la espalda, lo tenía ahí, de espalda. Entonces, en ese momento, me mató lo que pensé. Me va a costar 100.000 dólares de abogado. Si yo lo mato. Lo mato. Entonces, no solo eso, sino que me van a decir que hubo exceso a la legítima defensa y todo eso. ¿Sabés qué hice? ¡Pum! Tiré al aire. Subjefe de la policía, de la Policía de Buenos Aires. ¿Vos lo querés decir que es que hayas de cuerda? Pero, a ver, porque cada tipo que vos metés en cana, o que comete un delito, entró 17 veces. Digo, ¿dónde está la falla? La falla no está en solamente... ¿En la policía? Es decir, un tipo entró 17, 18, 19 veces. ¿Y salió? La policía lo metió 19 veces en cana, 19 veces salió. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde están los legisladores? Porque los jueces te dicen, señores, yo, a mí la ley me la marcan los legisladores. ¿Qué quiere que te diga? Dice, toma la voz, dame a mí. A propósito de esto, de entrar y salir, hay una discusión que está abierta, y que todavía está abierta por suerte, que tiene que ver con el tema del batallón militante. El disparador. Continúa la polémica en torno al batallón militante. Los diputados del Grupo de Acción Política para la Unidad, entre las que se encuentra Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, elaboraron un informe en el que denuncian que Batallón Militante no está habilitada para sacar presos de las cárceles, porque no está inscrita como ONG. También revelaron que sus integrantes no son meros participantes de la agrupación, sino que reciben una remuneración. Mientras Juan Carlos Blumberg le pidió una reunión para presentarle propuestas, para que haya reeducación en la cárcel, Cristina Kirchner defendió a los militantes al afirmar que son jóvenes que están conociendo la política y que van con armas de la democracia. La presidenta también pidió que se acabe el gataflorismo y que los dejen vivir tranquilos su experiencia histórica. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? Uno la escucha a la presidenta y la presidenta dice dejen a la gente participar en política y militar en paz, incluya lo que tiene que reinsertarse en las cárceles. ¿Cuál es tu mirada, Chiche? Me dice, horrible. No, 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 no.